91.1 y todo el fútbol ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jairo Jurado Tato, un buen amigo de todos ustedes. Hoy nos llegamos hasta el libro bravo porque Club Social, Deportivo y Cultural San Francisco recibe al Club Social, Cultural y Deportivo Los Perales en el marco de la decimoquinta fecha del torneo apertura de la Liga Jujeña de Fútbol. Ahora ves y disfrutás del siguiente informe gracias a estos anunciantes. Encuentro de Empleados de Comercio San Salvador de Jujuy Unión de Trabajadores Estatales Argentinos Secretario General Marcos Mancilla Apoya al Deporte Jujeño Y ahora nos metemos con la salida de los equipos Primero lo hacía San Francisco Los 11, Padilla Flores, Canavire, Mercado y Castro Azulino, Chuchuy, Nina y Jurado Veracruz y Flores El equipo de José Beltrán Acto seguido hacía su aparición en el campo de juego a la gente de los Perales Los 11, Benítez Jurado, Cerezo, Rusito y Saboluc Ríos, Quiroga, Luna y Mayón Ruiz y Mayta El conjunto de Nicolás Armella Y ahora nos metemos con las acciones del juego 11 minutos, tiro libre Luna en la ejecución Y se le mete a Padilla Y Daniel Luna que marcaba Y abría el marcador a los 11 minutos del primer tiempo Ponía el 1 a 0 parcial Para la visita 39 minutos, pelota parada Para San Francisco Pablo, Nina y la ejecución Y el que va arriba y pone el frente a Azulis Pablo Flores Le ponía la igualdad transitoria a los 39 del primer tiempo Daniel Luna, 1 a 1 Nos metemos en el complemento lateral de Saboluc Le va a quedar nuevamente la pelota del capitán Que va a tirar el centro Y ahora a quien le va a quedar la pelota Control de pecho y zurdazo Y golazo Para el equipo de los Perales Elvio Maita Que ponía la ventaja a los 13 minutos Para el equipo de la visita 47 minutos Contra, para el gaucho Controla la pelota Maita Y entre el arquero y el poste Salva nuevamente la valla Luego Llegaría el pitazo final No habría tiempo para más Con la victoria en los Perales Llega a 22 puntos En la próxima fecha Recibe a Deportivo Luján En el Fortín Caucho Por su parte San Francisco Con 13 unidades Hace varias fechas Que no consigue la victoria La próxima semana Visitará a Universitario En el Fausto Tejerina Mi nombre es Jairo Jurado Tato Un buen amigo de todos ustedes Espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!